Estamos con el director de deportes del municipio, con Claudio Yópolo. Está Mario Rapa, vemos de fondo los trofeos. Hay pesca, Claudio. Sí, bueno, la verdad que venimos trabajando con Mario permanentemente, con el Club de Pesca de Laguna. Así que ellos, a pesar de la pandemia, y bueno, nosotros estamos trabajando. La verdad que uno se anima a que ellos puedan hacer esta actividad. Primero que es individual y se suben dos por bote nomás, se cumplen todos los protocolos porque es la responsabilidad que tienen de trabajar. Y bueno, nosotros como gobierno, como nos pide el Intendente Pablo Petreca, siempre tratar de estar cerca de las instituciones, acompañándolo. Y bueno, están desarrollándose un campeonato. Y bueno, como corresponde, nosotros acompañándolo. Y bueno, acá hay los trofeos que se van a entregar cuando esto termine. Así que para nosotros es una satisfacción acompañar a todos los clubes de pesca. En este caso, bueno, ahora con él. Pero venimos acompañando a todos los clubes de pesca, dándoles la posibilidad de que se pueda trabajar. Y bueno, cuidándonos, como corresponde, con protocolos, se pueden ir de a poquito desarrollando actividades. Y bueno, hasta que podamos de a poco ir volviéndolo a la normalidad. Muy bien. Bueno, Mario, contanos un poquito cómo viene este torneo. Como bien dijo Claudio, se está desarrollando. Bueno, el municipio ha colaborado con el tema de los premios. Sí, como todos los años, nos vienen colaborando con el tema de los premios. Bien lo dijo Claudio. El protocolo está armado. Nosotros empezamos a hacer los torneos de ranking anual, en realidad, de lo que es por año, porque tenemos que clasificar a los campeones del año para pertenecer a Junín, o sea, en los provinciales del año que viene. Gracias a Dios pudimos, gracias a la municipalidad de Junín, con Claudio estuvimos hablando de este tema. Nosotros embarcamos dos por bote, o sea, los protocolos los tenemos siempre. Gracias a Dios no hubo problema de contratos, porque somos muy poquitos los que somos unos 15, 20, no somos más. A dos por bote son 10 embarcaciones. Lo estamos haciendo en un campo aledaño acá a Junín, porque bueno, nosotros ya armamos un club de pesca en la Laguna Gómez, con una comisión directiva, estamos esperando que están hechas todas las tratativas, todo el terreno, que le falta que nos entregue la municipalidad, Petreca ya está al tanto de todo esto. En el momento que nos entreguen en el lugarcito para que podamos trabajar, se va a armar un club interesante, que va a ser para todos los pescadores de donde sea, de donde venga, va a ser una cuota social, o sea, acorde a toda la gente que pueda venir. Bueno, se va a tratar de armar un club que la Laguna Gómez lo necesita. Yo a Claudio siempre lo tengo al tanto, porque él es el que nos da una mano con todo esto, y bueno, nos ayuda a que esto se vaya propagando un poquito, porque es importante la Laguna Gómez que tenga un club. Nunca tuve un club de pesca, me parece importantísimo, y qué más que los pescadores que estamos siempre en esto. Así que bueno, agradecer, por supuesto, esta colaboración de que siempre no tuve más que levantar el teléfono y decirle a Claudio, mira, necesitamos rankear, necesitamos hacer el ranking. Aparte hicimos un programa de pesca en una radio, en una FM de acá de Junín, que fue interesante, que tuvieron una propuesta muy buena. Tenemos gente de toda la zona también que nos está apoyando. La verdad que es interesante porque Junín necesita de este deporte, porque en realidad todos los años a donde vayamos, está bien que este es el segundo año que se suspendieron los provinciales por esta pandemia, pero representamos a Junín y lo representamos de la mejor manera. Y bueno, ya te digo, agradecer a Claudio, agradecer a la Municipalidad de Junín con este aporte que para nosotros es importantísimo, porque bueno, como estamos arrancando hace muy poquito y no podemos estar trabajando todavía en la Laguna de Gómez, la verdad que muy agradecido y bueno, y gracias a ustedes por la nota, que la verdad que esto se esperaba y en el momento que esté el club de pesca, que tengamos el lugarcito en la laguna, por supuesto que nos vamos a invitar a todos para que vean el lugar y lo disfruten y se propague por toda Junín y la zona.